La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte música romántica Poder estrecharte junto a mi cuerpo y decirte mil cosas Llenarte de besos Llenarte de besos Poder estrecharte junto a mi cuerpo y decirte mil cosas Llenarte de besos La mejor manera de decirte todo de manera hermosa Lo que por ti siento es poder cantarte música romántica no más con música Llenarte de besos Porque con música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Menoría de amor Pasión que me descarra Oración para dos Que de verdad se ama Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Y hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Y esta va Para ti chiquitita Fortaleza De Michoacán Por música romántica Por música romántica Se engrandece el amor Y se llena de ternura el alma Melodía de amor Pasión que me desgarra Oración para dos Oración para dos Que de verdad se ama Porque con música romántica Te puedo acariciar Aunque me hagas falta Hasta te puedo besar Aunque lejos me vaya Porque mi voz estará Muy dentro de tu alma Muy dentro de tu alma